Música 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 ¡Las! ¡Bien! ¡Las! Bueno, pues hoy celebramos en el Colegio Salesiano de Mérida el Día de la Buena Gente. El Día de la Buena Gente está enmarcado dentro de la Semana del Centro, que es la Semana Vocacional y de Orientación Profesional. Se han hecho diferentes charlas de diferentes personas con profesiones y vocaciones en su vida, para los alumnos desde infantil hasta secundaria y bachillerato incluso. Y hoy, dentro de esa semana, celebramos el Día de la Buena Gente. ¿Y qué es la buena gente? Pues son esas personas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuya función y cuya profesión en la vida es ayudarnos a todos. Como nosotros les estamos enseñando y a los niños en esta jornada de convivencia, que son las personas que nos cuidan. Esas personas cuya profesión y vocación en la vida es ayudar a los demás. La intención es llegar a los niños más pequeños de infantil y primaria. Nos gustaría llegar a todos, pero es un colegio muy grande. Pero con infantil y primaria llegamos a un volumen de más de 600 alumnos, para que se rompa esa barrera que socialmente se crea entre los ciudadanos y las personas, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están para ayudarnos. Entonces, desde los pequeños queremos enseñarles a romper esa barrera que a ellos les impida acercarse, porque al final son la gente que les va a prestar ayuda cuando tengan una necesidad. Bueno, pues la intención es que hoy salgan, primero, contentos, disfruten este día, vean que estas personas que están aquí están para ayudarles y quién no. Aquí saldrán bomberos, seguramente que entre 600 alumnos saldrá algún bombero, alguna persona que saldrá para el voluntario de la Cruz Roja, otro que trabaje de policía. Estos días así realmente lo que hace es romper la barrera, como he comentado antes, y ver que la finalidad que tienen estas personas es ayudarnos a todos. ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué hacemos los policías con los drones? Pues los manejamos con estos aparatitos. Estos aparatitos son las controladoras. Por aquí, por esta pantallita, vemos lo que ve el drone. ¿A qué altura está? ¿Qué distancia está? Y el objetivo que estamos buscando, dependiendo del servicio que estemos haciendo. ¿Cómo funciona un drone? Son eléctricos, van a batería y van por emisiones electromagnéticas. Lo estoy explicando para que vosotros lo podáis entender. Esto emite una frecuencia que va al drone. El drone hace lo que yo le mando con la controladora. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Un tema de Cruz Roja Internacional. Humanitaria, solidaria. Entonces, como hemos dicho anteriormente mi compañero Molano, Cruz Roja no solamente atiende a la persona a nivel nacional, también desde la frontera de España hacia afuera. ¿Conocéis una ciudad aquí en España donde Cruz Roja está atendiendo a la persona en la frontera? ¿En Ucrania? En Ucrania está afuera, pero en la frontera de España, cerca del mar, estamos atendiendo gente en Canarias. Vienen muchos barcos de inmigrantes que huyen de la guerra, de la hambruna, y también buscan apoyo internacional. ¿Sí, dime? La hambruna, imagínate que la gente no tiene nada para comer, entonces se tiene que mover para buscar dónde pueden encontrarlo. ¡Gracias! 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 Esto es una formación y nos han invitado a participar en ella como miembros del equipo de emergencia de la ciudad y hemos venido a dar un poco de difusión de lo que es el sistema de emergencias integrado en Extremadura y lo que somos los equipos sanitarios pertenecientes a la red del 112. Mucho, muchísimo. Yo creo que hemos levantado alguna vocación que otras, sí. Son pequeñitos, sí, son pequeñitos, pero lo fundamental es que aprendan el número unificado de emergencias en Extremadura, que es el 112, bueno, y en España, que si tienen cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de urgencia, necesitan ayuda de cualquier tipo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino un incendio, un perro en la carretera, ayuda porque sientan miedo, o porque se encuentran en una situación de indefensión, pueden llamar a ese número 24 horas. Incluso los niños de tres años se lo han aprendido además muy bien. ¡Suscríbete al canal!